Hola, me llamo Hanna, tengo 34 años y soy saltobasista. ¿Qué dice la gente de mí? Pues que tengo muchísima energía, que soy una apasionada de la vida y que me gustan mucho las emociones fuertes. Aventurera desde pequeña, Hanna es una deportista que le encanta sentir la adrenalina subiendo por su cuerpo. Nos reunimos con ella en el barrio del Pilar para que nos cuente su trayectoria como saltobasista. Bueno Hanna, cuéntanos tus inicios, ¿cómo empezaste en un deporte tan extremo y tan de riesgo? Bueno, pues cuando empecé a hacer saltobase ya llevaba una experiencia previa en paracaidismo. Es decir, para empezar a hacer saltobase necesitas tener esta experiencia de paracaidismo. Entonces yo empecé porque conocía a mi marido y mi marido cuando yo le conocía estaba haciendo saltobase. Y bueno, siempre me llamó la atención, aunque tengo que reconocer que cuando yo le conocí y veía los vídeos de saltobase me parecía una auténtica locura y un deporte que realmente solo la gente a la que a lo mejor le falta un tornillo podría ser capaz de practicar. ¡Suscríbete al canal! Tampoco he sido una persona de practicar así un deporte específico durante mucho tiempo, pero realmente soy una persona muy activa y siempre me ha gustado estar al aire libre y la montaña y así. ¿Y qué fue lo que realmente te enganchó? ¿Es la adrenalina? ¿Es una sensación? Bueno, en realidad, aparte de la adrenalina, que es lo obvio, lo que me gustó de practicar paracaidismo fue el reto al que te enfrentas. Porque realmente saltar de un avión ahora para mí es lo más normal del mundo, pero cuando empiezas realmente para ti es algo excepcional y algo que te exige muchísimo como persona. Es decir, has de enfrentarte a tus miedos, a tu debilidad, a momentos de flaqueza. Y bueno, también lo que engancha al paracaidismo es las relaciones que estableces, porque es un deporte de riesgo y en el que pasas un minutito en el aire, pero que es un minutito muy intenso. ¿Tener nociones de alpinismo, de escalada, son deportes que ayudan? Sí, son deportes que ayudan mucho porque el base jumping o las siglas base se refieren a la base por building, que es edificio, la A es por antenas, porque aunque pueda parecer increíble si saltamos de antenas, que no están electrificadas, por supuesto. O sea, están desconectadas. Están desconectadas, sí. Y la S es de span, que son puentes, etc. Y la E es de earth, que es tierra, que son montañas. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso la mayoría de los saltos que he realizado han sido de saltos de montaña. Entonces, pues siempre te viene bien tener conocimientos de montaña, conocimientos de escalada y sobre todo que cuando tú eres un escalador ya estás acostumbrado a manejarte en los sitios a los que vamos para saltar, que son sitios con cortados o precipicios para saltar de ellos. Soléis ir muy, muy cerca de lo que es la montaña en sí, ¿no? Sí, bueno, en realidad al comienzo del salto base de lo que se trataba era de saltar de la montaña y alejarte de la montaña. Pero ahora, pues hace tiempo, pues surgió una nueva modalidad que es que saltas, ¿no? Y vas paralelo a la pared y, bueno, eso te da, pues evidentemente, mucha más adrenalina. Es muchísimo más peligroso también, pero también te da un chute increíble de adrenalina, ¿no? Como todo en la vida, pues puedes llegar hasta el límite que quieras, ¿no? El límite te lo pones tú. Siendo consciente de todos los riesgos que conlleva, ¿en qué piensas, qué te hace saltar esa primera vez? O sea, saltar. Bueno, yo creo que es la búsqueda de nuevas sensaciones, de nuevas emociones. Realmente yo siempre lo digo y es que tienes que tener una razón muy importante para hacer salto base. Porque lo que puedes perder es mucho. Mi razón era demostrarme a mí misma hasta dónde era capaz de llegar. ¿Cuáles son las cuatro cosas que hay que tener en cuenta antes de dar un salto? O sea, del aire, etc. Pues tienes que mirar, efectivamente, si hay viento. Porque con viento, aunque sea un poquito, pues no puedes saltar. Sobre todo porque cuando, por ejemplo, estás en una roca y tienes muchos metros de caída, no sabes lo que hay abajo. O sea, no sabes lo que hay a mitad de pared. Y si no tienes a nadie que te pueda decir el viento que hay en el aterrizaje, pues estás un poco perdido. Entonces, es mejor que saltes con viento cero. Tienes que tener en cuenta tu estado físico y anímico, porque si estás cansado o si estás con cosas en la cabeza o piensas que puedes desconcentrarte, pues es mejor que no saltes. Tienes que revisarte muy, muy bien tu equipo. Que lo has plegado bien, el extractor que esté bien plegado también, que las anillas, los pines que abren el paracaídas estén bien posicionados, etc. Ahora mismo yo llevo sin saltar desde hace un año. El último salto que me di fue el salto del accidente, que fue el 3 de abril de 2011. En total, yo creo que cuando dejé de saltar, llevaría alrededor de 70 saltos. ¿Cómo fue el accidente? Pues el accidente fue en el Peñón de Ifac, que está en Calpe. Y bueno, el Peñón de Ifac, como te decía, sobre las características de los saltos en roca, o sea, la roca tiene que ser lo más vertical posible, no tiene que tener un perfil positivo. Salté y, aunque los medios de comunicación dicen que fue por viento, en realidad no fue por viento porque nosotros no podemos saltar con viento. El paracaídas se abrió muy despacio. Entonces, al abrirse muy despacio, cualquier asimetría de mi cuerpo pudo provocar ese giro. Yo salto del Peñón de Ifac, abro el paracaídas y al abrir el paracaídas me hace un giro e impacto contra la pared. Y ahí te quedaste colgada. Exacto. Entonces, a mí me abrió el paracaídas. Yo, en cuanto tiré del extractor ya, notaba que algo iba mal. Me quedé colgada de una repisa que hay en la pared, a 150 metros, milagrosamente. Y bueno, pues por eso mismo estoy aquí para contártelo a ti hoy. Pero vamos, mucha suerte y, bueno, todavía no es que no me explique cómo pudo pasar. Es que pudieron pasar tantas cosas aquel día que no pasaron que, bueno, pues de repente te replanteas un montón de cosas. Pues yo reaccioné ante esta situación tan delicada como nunca me hubiese imaginado. Porque realmente, como ya he dicho alguna vez, bueno, pues fueron casi cuatro horas en las que estuve enfrentándome a la posibilidad de morir, ¿no? De que aquel fuese mi último día porque el paracaídas se podía desenganchar en cualquier momento. Opté por tener una actitud positiva, por mantenerme concentrada en lo que tenía que hacer para no caerme, en recuperar la sensibilidad de las piernas porque el arnés me estaba cortando la circulación de las piernas y eso era un factor que me estaba preocupando. ¿Y ya no vas a volver a saltar? Nunca puedo decir. Nunca. Bueno, ya he saltado unas 70 veces, ya sé lo que es, ya sé por qué lo he hecho, ya he disfrutado, ya he sentido algo que pocas personas pueden sentir, que es esa sensación de caer al vacío. Y ya me he demostrado lo que me tenía que demostrar a mí misma. Entonces ya con una niña, desde luego que ya no me merece la pena. Ya hay otras casas en mi vida que me llenan muchísimo más y ya no necesito arriesgarme tanto. Pues con esta visión positiva de la vida, con estas ganas de superación y con esta fantástica persona y salto basista. Salto basista. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Juana, por estar con nosotras. Gracias. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven todas las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero ni de tu cara, brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo. Brindo. Brindo.